¡Un momento de rectificar! ¡Rectificamos, rectificar! Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz de dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto porque estamos siendo observados por América Latina y el... Estamos acá representando a la comunidad boliviana de avanzada Estamos aquí representando a mi pueblo Bolivia a esa clase indígena, trabajadores, fabriles, mineros, a todo el pueblo y decirles adelante que se hará la revolución Decirle al presidente, a nuestro hermano Nicolás Maduro que el pueblo, los migrantes bolivianos estamos contigo así mismo compañeros están las comunidades hermanas estamos todas trabajando unidos para apoyarte y para salir adelante Básicamente el pueblo tiene que hacer lo que estamos haciendo ahorita y que se debe estar replicando en todas partes Yo pienso que lo que ocurrió el domingo no es poca cosa nos reafirmó, nos llenó de esperanza no podemos... o sea, no pueden pretender que van a hacer la misma van a practicar lo mismo que a practicar en otros países Ellos intentaron firmar un decreto, hacer un documento donde se le iba a pedir la renuncia al presidente y pasó lo que tenía que pasar porque el presidente tiene un pueblo y el pueblo fue a la asamblea a parar cualquier intento y aquí estamos otra vez, dos días, tres días luego venimos a apoyar al presidente está llegando de una gira donde está manejando estratégicamente en otros países temas tan importantes como el precio del petróleo y aquí estamos, lo estamos esperando y vamos a acompañarlo y a rectificar con él que vamos a estar en la calle Hoy estamos aquí pues, la juventud masiva la juventud chavista, la juventud revolucionaria que viene batallando, que viene dando frente a todas estas adversidades que se han suscitado a raíz del 6 de diciembre Es por eso que le decimos a nuestro comandante Nicolás Maduro Moro que cuenta con una juventud revolucionaria, con una juventud patriota que no se deje chantajear por cuatro pelagatos El comportamiento del pueblo debe ser el que siempre nos inspiró el comandante Chávez el estar en la calle combatiendo, debatiendo y auspiciando precisamente que el poder popular esté activado y bueno, yo creo que el mejor remedio, la mejor sanación para la derecha venezolana que no es nada democrática, es mantener al pueblo activado en la calle y en pie de lucha Bueno, tu sabes mi presidente Nicolás, que contigo estamos hasta la muerte Contigo patrio muerte, nosotros sabemos la valentía, la gallardía que tiene el hecho de querer salir, sacar a tu pueblo Pero nunca como antes un presidente se le había presentado un momento tan difícil y tú has sabido salir a las dificultades Así que como Chávez, tú eres el hombre de las dificultades y cuenta con tu pueblo que te quiere, que te ama y que está dispuesto contigo a perder la vida si fuera necesario Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a la situación de la agricultura cumbre campesina y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina